...foto y la pegaron en... ...la pegaron en una piedra. Sí, pero fue muy mala pata porque era... ...era una... No, ese era un paseo de vehículos antiguos. Y este gallo andaba en una moto viejita con un sidecar al lado. Y los sidecars son muy complicados de gobernar, sobre todo en curvas, y en una curva se los llevó con moto y todo. Al barranco. Felizmente... Acababa, a la nieta le acababa de bajar en el mirador arriba. Y venían sus hijos en un convertible antiguo, también venían detrás de él, Juan, que vieron todo el cuento. Bueno, son los gajes de los hijos. ¿Tú me entendiste? ¿Este cuento no, po? ¡Ah! ¿Está prendido? Sí, está prendido, lo está firmando. ¿Está grabando todo esto rato? Pero le tengo que pedir permiso antes de empezar a grabarle así nomás. No, y mira el día que bonito que nos da. Y está ventoso, sigue en la costa también. Van a poner 28... ¿Molinos? Ventiladores acá. ¿Para? Para generar 2 megawatts por ventilador. Ah, es para electricidad, no es para agua, ya. Es como 54 megawatts. No es nada, pero... El otro día alguien que yo creo que... Que ha equivocado, ¿no? Pero el otro día ese y otro más que me gustó, y estos dos, le daban las ampolletas y todo. ¿Tu gente bien? Sí, bien. ¿La Yoko? Bien. Hoy día le tocó pasear a mi madre, que tenía que hacer algunas cosillas. Ya. Así que...